Para mí, ¿qué ha sucedido? Ah, no, no, sí bien, sino que a veces estoy llevando un poco de estadística y ahí como que en números uno no sé mucho, uno tiene que poder más, como que tiene que practicar bastante. Eso es verdad, pero nada, que un poquito de estudio no nos ayude, ¿ah? Claro, claro. No te inquietes tanto. ¿Has avanzado en algo tu resumen para la próxima semana? He leído una lectura, pero todavía no la he avanzado. Ah, sí, 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 toma, sí, la verdad que yo no sé mucho, o sea, no he trabajado mucho así en formatos, o sea, la verdad que no tengo mucho conocimiento en el formato app. No te preocupes. Tengo que aprender y voy a poner mi esfuerzo, sí, a veces eso. Así es, Roger, no te inquietes tanto, tú avanza nomás, ya son dos separatas de las cualquiera, ya estás leyendo una. ¿Sabes fichar y ya, o todavía, para darte un modelito de fichas? A ver si pudiera, pero se va a dar disculpas. A ver, te voy a dar un modelito de fichas, ¿ya? O sea, lo que tengo que hacer también tengo que ponerle así, como en lo que me dio el modelo, así, introducción, las partes también, o no es... Introducción y por ahí sacar siempre un par de ideas. O sea, ese es el asunto importante, ¿no? Que tú puedas sacar dos, tres ideas y con eso suficiente. Con eso suficiente. Sí, además, la guía creo que te dice 1.5 o algo. Ahí revisamos una revisión de la guía, ¿no? Sí, sí, ajá. Sí, además también ya has visto que, este... Ahora vamos a revisar así de repito nomás el tema del drive. Perdón, el tema de la clase. Voy a compartir. Dame un minuto. Ahora sí. Voy a compartir nuestro class. Sí, aquí está. Ya están los videos colgados, ¿ah? Ya están los videos, sí. Están del 11, del 17. Hoy día cuelgo el tercer video también, ¿no? Ya sí que ahí tú puedes ver la clase un poco si lo consideras así pertinente, ¿no? Muy bien. Según el sílabo, la próxima semana, aquí está, entregamos la fecha del 24 de junio. Se entrega ya el primer trabajo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Listo. Seguimos entonces. Entonces, ya te dije, Tibadro, dime, dime, Roger, por favor, adelante. Y tengo que, o sea, también ponerle índice y referencias bibliográficas, ¿no? A mí... No, solamente, o sea, por ejemplo, vamos a usar dos separatas, ¿cierto? Sí. Ya, entonces pones como referencia bibliográfica esas dos textos, nada más. Ah, ya, claro. Y índice no es porque... No, 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 no. No es un trabajo, no es un ensayo, así que no. No, 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 es sencillo. Tú resume, pones tu... Y yo te voy corrigiendo. ¿Cómo te voy a pedir si va a ser tu primer trabajo, no? ¿Cómo te voy a decir ya, está mal, no? Al contrario. Te digo desde ya que va a estar bien hecho. Gracias. O sea, tú lo entregas y yo te voy a decir, mira, acá hay que mejorar esto. No te voy a dirigir en primera que entregues un trabajo, pues, este... Ya corte inglés, pero tampoco, ¿no? Tú tranquilo, tú trabaja nomás con toda paz. En la bibliografía me pones esos dos textos. Ya tienes uno, te falta el otro, lo completas y lo envías. Créeme que yo te voy a corregir con mucha estima y voy a decir, mira, acá, 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 esto en el cine de trabajo lo mejoras. ¿Y ya está? Gracias, gracias por eso. Gracias. Ya, ok, Roger. Listo. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. ¿Sí? Este... Ahora sí. Más bien, este... Tengo que acá, este... Voy a... Dame un minuto. Acá está este 11, 2021, 1, prehistoria y acá listas, ¿no? Acá voy a meter los... Y, a ver, lecturas. Un minutito, estoy, este... Ya. Sí. A ver, voy a cerrar acá un texto que ahorita vamos a revisar. Está bien bonito, sobre los neandertales. No, este tema de los neandertales, en verdad, este... Y llama, ¿no? O sea, es fuerte este tema, ¿no? ¿Qué te parece ver con esa dimensión a los neandertales, no? Claro, sí, sí, es este... Claro, no sabía... Más de lo que es atrayente en esa parte donde dice que... Si se... O sea, si se... En verdad, se... Se mecharon con los... Homo Zapping y... Y cuáles fueron las... O sea, la verdadera causa de... Que no es por... Como... Porque había una guerra entre los dos, ¿no? No, así es. Son más condicionamientos. Y eso que estás diciendo ya es bastante, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Eso ya... Ya es bastante, ¿ah? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos ahora sí con este... A compartir un poquito una... Un primer comentario. Da un minutito, por favor. Ya. Aquí está. Ya, voy a abrir. Listo. Muy bien. Y además, te felicito, ¿ah? Estás llevando, me dices, cuatro o cinco cursos, ¿no? Sí, profesor, ajá. Muy bien, muy bien. Qué bueno. No te desanimes, ¿ah? Porque también me dijiste que estás haciendo otra cosa. También estás haciendo otra carrera técnica, me parece, me dijiste, ¿no? Sí, en las noches, este... Enfermería. Guau, qué bueno, ¿ah? Qué bueno, ¿ah? ¿Y cómo así te animaste historia, amigo? Cuéntame. Ah, este... No, o sea... En el colegio, en la secundaria, siempre me ha gustado cuando... De la historia, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, de la mitología, de Hitler, de todo. Y ahí tenía como que más habilidades, ¿no? Y siempre me ha gustado, bueno, todo lo que es este... De la historia, ¿no? Es por eso que yo me animé para historia, ¿no? No, y además has entrado a San Marco. Muy bien, muy bien. ¿Qué base eres tú? Eso es la base 16. Ah, 2016. Entonces, estás, este, volviendo, entonces. Sí, por eso, no te preocupes, ¿no? Ya, no te preocupes, ¿no? De mi parte, tú sigas asistiendo y vas a tener todo el apoyo que amerita un estudiante que sabe lo que es, ¿no? La responsabilidad, el estar ahí. Seguramente también has estado en espacios laborales. Así que te invito a que no te desanimes, ¿ah? Muy bien, muy bien. Disculpa, Martincito, disculpa. Martín, vaya por allá. Martín, hijo. Ya, está bien clase, Giro. Cierra la puerta, por favor. Cierra la puerta, hijo. Bueno, es inevitable, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar de una vez con ahora esta posición de hoy, ¿no? Tenemos acá de Garralda, los Neandertales, en la Períncia y Leves. Del cual vamos a conversar, ¿no? Bajo el estilo que hemos estado nosotros insistiendo, ¿no? Un poquito de lectura, un poquito de conversa, unos videos para que nos acompañe y con ello, pues, lo que significa, perdóname, el trabajo en sí. Bien, este trabajo, por ejemplo, el de Garralda, que estás analizando. Claro, sabemos que los Neandertales están en diferentes, han sido hallados en diferentes espacios europeos, de los cuales vamos a dar detalles en unos momentos. Entonces, está rompiendo, Diosito. Muy bien. Entonces, este trabajo considera, en la lectura de Garralda, que está en el sílago, considera principalmente los hallazgos de restos Neandertales en la Península Ibérica, ¿no? Pero sin olvidar, por supuesto, que este marco geográfico no debe ser considerado como aislado, ¿no? Recordemos que los Neandertales van a tener una gran expansión, sobre todo en la Europa de la Glaciación Europea de Iguú, ¿no? En la cual, este, es un frío que puede bajar inclusive a menos 20, ¿no? En forma constante. Y, por supuesto, los Neandertales en Europa han sido hallados en espacios mediterráneos, en Europa sur-occidental, etcétera, ¿no? Pero nosotros nos vamos a, principalmente, a comprender un poco el tema de los Neandertales en la Península Ibérica, ¿no? Esa es un poco nuestra línea de trabajo. Cronológicamente, los Neandertales en Europa se sitúan, pues, en 170.000 años, ¿no? Hasta aproximadamente 30.000 años, ¿sí? Vamos a ver, este, en unos momentos voy cargando más bien nuestro videíto, ¿no? En torno a la presencia de los Neandertales en España, ¿no? Aquí está. Aquí está, en unos, en unos momentos, este, vamos a, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora sí, ahora sí encontramos el video que, este, aquí está. Voy a, este, a... Ya, no voy a dejar ir con... que cargue, ¿ya? Bien. Entonces, vemos nosotros que este espacio, pues, nos habla de más o menos sete mil generaciones. Es decir, el deandertal es una especie homínida exitosa. ¿No? Ahora, temas sobre su origen y temas sobre extinción, eso, pues, se hay en estudios, se hay en discusión, nada se puede afirmar de buenas a primeras sobre ello, ¿no? Este espacio temporal, que hace generalmente, estamos hablando de que hay varias morfologías de estos grupos. Es decir, por ejemplo, hay los pre-neandertales, hay deandertales clásicos, y hay los últimos deandertales. ¿Ah? Y cada uno de ellos, pues, tiene una especialización muy particular, tanto en lo antropológico físico como en lo cultural, ¿no? Por ejemplo, en el tema del pre-neandertal, estamos ante el heidelbergensis, ¿no? Voy a voy a colocarlo en algunos momentos para también, este, disfrutar, ¿no? De de un pequeño alcance sobre ello, ¿no? Ahí está, ya. Vamos a ver aquí. Muy bien. Ahí voy a colocar esto y voy a aquí está. Listo. Y vamos a ir cargando. Bien. Entonces, estamos que, gracias, estamos viendo, pues, que los neandertales más antiguos son los del heidelbergensis, ¿no? Generalmente conocimos como los pre-neandertales, en el cual se considera, pues, este, las primeras grandes poblaciones que se expanden en Europa, aunque sobre su origen, esto todavía lo vamos a ver en este primer alcance, ¿no? Los neandertales clásicos son aquellos que encontramos nosotros en el periodo glacial de Wur, ¿no? Es decir, la mayoría de restos europeos, incluyendo, por supuesto, también los ibéricos. La gran mayoría de estos folios en Europa Occidental son datados en esta época y suelen ser denominados los neandertales clásicos porque en este grupo se hallan los más importantes. Cierra, por favor, Liz, gracias. Cierra, cierra, que no entran los chicos. Porque en este grupo se hallan los importantes hallazgos neandertales, ¿no? Aquí, por ejemplo, los clásicos son de Circeo, Le Chepolusen, gran parte de ellos se encontraron en Francia, ¿no? Tienen las características típicas de un neandertal que vamos a explorar en algunos momentos, ¿no? Y, por supuesto, también hay el último grupo de neandertales, ¿no? Estos, por ejemplo, son conocidos como los musterienses. Es toda una expresión cultural, ¿ah? Que es toda una expresión cultural que vamos a ver en unos momentos, ¿no? Acá vamos a ir, este, repasando. ¿No? Un momentito. Aquí está. Muy bien. Aquí está. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a ver tres cortos en los cuales vamos a empezar con el delbergensis, ¿sí? Sí, y vamos a conversar sobre este primer neandertal. Luego, conversaremos sobre el neandertal clásico, ¿no? Luego, seguiremos un poquito de la lectura y veremos también el tema, pues, del paralítico medio, paralítico medio superior con los últimos, este, con este, esta especie, que son los musterienses, ¿no? Esa línea de tiempo es, es muy importante para poder comprender toda esta consecución en torno a los neandertales, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a compartir pantalla de una vez y vamos a, aquí está. Empezamos entonces con los neandertales, que son los primeros neandertales, ¿sí? Muy bien. Me dices si se ve y se oye, ¿ya? Sí, profesor. Extraterra. Ya. Listo. 180.000 años de edad aquí en Representa uno de estos gigantes. Perteneció a un individuo que tenía quizá un metro. Espérate, este, este es el de la gente, discúlpame. Ahí está, perdóname. Ahora sí, listo. Acá tenemos. Ahora sí. Hola a todos. Feliz de la semana. Bienvenidos a hoy en el episodio de Species Shortly. My name is Lindsay, for those of you who haven't joined me before and welcome discussion is going to focus on a species called Homo Heidelbergensis. Heidelbergensis. Este, ¿se lee la la subtitulación, estimado? Sí. Excelente, muy bien. So, just like we've done with all of the other fossils, I'd like you all to start this discussion just by getting a good look at the individual specimen. So, I've got a Homo Heidelbergensis skull right here. So, just take a very good look at its face. This is one of the ones that when I have young kids look at it, they get a little bit freaked out by it. They think it looks a little bit scary. Hopefully, you're not scared by it. But just make some observations, things you notice about its eyebrows, what the nose looks like, how thick and big the cheekbones are. Take a look at the underside of the skull. And just so I'll, it's in the same orientation as it has been for the other episodes. I'll hold it this way. This is the back of the skull here. This is the front right here. So, take a look at what that looks like to you. Notice the way the teeth look, the position of the foramen magnum, you may notice too on this particular one and I'll turn it to its side right now, that there's actually a big hole right here. I can put my hand right in here. This piece of the cranium isn't actually, the cast isn't finished. So, it doesn't have like a nice, rounded, smooth side. But, on the other side, we do have a complete piece. So, if you can take a look at it there. So, that's what it looks like from the side of the skull. This is the view from behind. And then, of course, here's the top of our skull. One of the things on this particular specimen you might notice is that the cranial suture bones or suture lines between the cranial bones are really, really visible. And that actually is just a little bit because of preservation. Cranial sutures tend to be more visible when you're younger. And as you age, they become less and less visible. So, that may also be the case with this particular specimen that this was a younger individual at the time of their death. All right. So, this data is important, is to say, in the issue of the biofysics and the anthropology of the physical above all when you see the tema of the rest as long as the crânions as long as the crânions have, for example, or they notice the division cranial at the time of the sutures these are individuals more young, as long as 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 So, now that you've had a chance to get a good look at Homo heidelbergensis, what do we know about this species? Well, first let's talk about when and where it lives. This species lived between about 700,000 years ago to roughly 200,000 years ago. Now, for those of you who are familiar with the actual depth of age of our species, you might realize that, hey, this guy actually overlapped with some of the earliest members of anatomically modern Homo sapiens. Our species first appears in the fossil record at about 300,000 325,000 years ago. These guys were around then as well. So they lived roughly 500,000 years ago in the middle of the Pleistocene. They are found all over on three different continents. There's examples of them in Europe and that's primarily where they're found. But there's other examples like this guy right here is a specimen from Africa and there have been some other examples potentially from, excuse me, I've got a little bit of a cold. There are some other examples potentially from Asia as well. Now, Homo hybrido burgensis is kind of interesting because of the sheer size of some of its features. So you may remember on Wednesday when we talked about Homo antecessor, how it looked a little bit slender. It was starting to have sort of a flat face. It wasn't as big and chunky looking as some of the other specimens that we've talked about. This guy's kind of the exact opposite. It's got some very human-like features, but it's also got really big thick cranial bones. And in fact, that's what we see with the Neanderthals as well. So if you tune in for our next session on Monday, we're going to talk about the Neanderthals. And you'll see a similar type of anatomical structures and shapes as well. We know that these guys have overall wider faces and even like a wider nose. This is a pretty big nasal aperture and nasal opening. You can see that they've got these big huge brow ridges. These are just about the most noticeable brow ridges that we've seen in the species short series. So these guys are really beautiful out. Gracias. Sí, sí, discúlpame, sí, sí, había parado el video y estaba hablando del... Ay, perdona, perdona, perdona. Voy a acompañar, gracias por avisar. Aquí está, perdóname. Bien, les decía que... Gracias, gracias por avisar. Sí, avísame, avísenme, se me pasa esto del... A veces me muevo un poquito, discúlpame. Bien, hablábamos que los yacimientos con fósiles humanos, pues, están, por ejemplo, principalmente en la región de Cantábrica, están en cuevas. También estamos hablando, inclusive, de encuentro de niños neandertales. Es decir, encontramos, por ejemplo, un niño entre 9 y 13 años. Y también encontramos una fosita, por ejemplo, en la cual hay otros niños neandertales. Esto es interesante. O sea, hemos encontrado nosotros aquí... Bueno, mejor dicho, los científicos académicos españoles han encontrado aquí... Tanto un espacio, una especie de fosa para los niños. Y dime si eso no es una expresión cultural. Y hay una fosita especial para un niño. ¿Qué te dice eso, dime? ¿Cómo lo ves? Que sí tenían expresiones culturales. Exacto, Roger, o sea, hay que quitarnos de la cabeza esa visión un poquito de que los neandertales eran un poco más que unos salvajes. Nada que ver. No en vano, pues, sobrevivieron por cerca de 7.000 generaciones, ¿no? Y ahora, eso, por ejemplo, solamente en alguna de las fosas de España. Ahora vamos a otra, ¿no? Acá, este... Por ejemplo, también estamos viendo que el tema de la edad, en el caso de los neandertales, era muy, este... O sea... Estamos viendo que morían jóvenes, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta el tema de los estudios de los molares, ¿no? ¿Qué tanto estos han mascado? ¿Qué tanto han sido desgastados, no? Esto, ¿qué significa? Que, este... Ya el tipo de alimentación empieza a ser seleccionado, empieza a ser carnívoro, y empieza también a ser ya cocinado. O sea, podríamos tranquilamente hablar de la cocina neandertal, ¿no? Tranquilamente. Por ejemplo, ya el musteriense, que es la etapa más tardía, se han hallado no solamente fósiles, ¿no? Sino, este... Acá vamos a ver, por ejemplo, algunos de estos casos, en el cual se han hallado fracturas, se han hallado, este... Roturas de huesos, se han hallado lesiones que se han recuperado. Es decir, en los neandertales, una herida o una persona herida podía... Podía recuperarse, ¿no? Podía tener, este... Un cuidado especial, imagínate, ¿no? Y bueno, este... Acá ya estamos viendo, pues, que esta región del Cantábrico, Bilbao, Iscaya, toda esta región, en verdad, fue un espacio en el cual los neandertales hallaron una muy importante, este... Un muy importante espacio geográfico para desarrollarse, ¿no? Y sí, generalmente, no las tumbas propiamente, pero sí estos entierros primarios que encontramos en los neandertales, nos hablan de que muchos de ellos morían jóvenes, ¿no? Veinticuatro, veinticinco años. Es decir, bueno, es la edad, pues, de la casa, ¿no? Así que, este... Y el hecho de tener conservados los dientes, de alguna manera, hacía que gran parte de estos, este... Gran parte de estos hombres, en realidad, pues, tuvieran una alimentación pertinente. No podemos decir si balanceado o no. Habría que ver más restos o más resultados, ¿no? Entonces, el tema, pues, de la... El tema del desgarro de carne desde los dientes era aún una costumbre muy dada en el tema del neandertal, ¿no? Prácticamente se había convertido en pala, ¿no? Es decir, usaba mucho el tema de los dientes para poder, este, trabajar el neandertal, ¿no? Seguramente ahí todavía habría que ver si es que hay un conocimiento más profundo, ¿no? En torno al uso de herramientas, ¿no? Y eso es lo que se sigue, pues, profundizando y estudiando, ¿no? En los análisis que se han hecho de estas excavaciones realizadas en España en diferentes etapas, en diferentes pautas, quizás uno de los espacios más, este... más estudiados sea Atapuerca, ¿no? Es decir, aquí, este... Vamos a ver, entonces, un segundo vídeo, ¿no? ¿Visualizas este... ¿Qué dice el Museo de la Evolución Humana? ¿Este vídeo es corto? Sí. Listo. A ver, ¿lo escuchas? Sí. Perfecto, veámoslo entonces, ¿sí? Voy a arrosarlo otra vez. Y vamos a ver este pequeño alcance. Gracias. Muy bien, ¿no? Entonces, aquí nosotros... Lo que nos comparte, pues, el autor, efectivamente, es bastante enriquecedor, ¿no? Y este vídeo solamente nos habla de la presencia, en este caso, de la Atapuerquensis, que pertenece a la línea entre antigua y clásica de la Andertal, a la Ilde de Bergensis. En algún momento vamos a ver el mustarínse, que es el más tardío. Entonces, muchos de estos restos se han podido conservar y, sobre todo, han podido llegar a la actualidad porque ya había unas características culturales como lo que hemos ya conversado, el término de los entierros, ¿no? Y, bueno, todo, o sea, se han encontrado dientes, se han encontrado rango de edades. Además, en España también se han encontrado, este, de las tres etapas neandertales, es decir, al margen de su... Bueno, no tan al margen tampoco de situación geográfica, este era uno de los espacios donde los neandertales encontraban mayores recursos para, este... mayores recursos, ¿no?, para seguir, este, viviendo, ¿no? Bueno, cuando acabamos de recibir ya... Bueno, en fin, acá seguimos avanzando. El tema de los estudios de los niños neandertales, ¿no?, a través de los diferentes, este, restos que estamos viendo aquí, ¿no? Recuerden que... recordemos que... en nuestro sílabo, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más rápido. Ya, para poder hallar lo que nos interesa, ¿no?, la... la explicación un poquito, eh... desde lo antropológico, ¿no? Vamos por acá. Está un poquito más acá adelantado. Muy bien, el tema de los... a ver, aquí está. Vamos, por ejemplo, con la región, este... Granada, ¿no? Esto ya es al sur. Es decir, este, no solamente estamos hablando de los espacios fríos de España, ¿no?, sino, eh... una fosita de carabelí, ¿no? ¿Qué es una fosita de carabelí? Vamos a ver, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, ¿no? La fosa de carabelí, es decir, este es una... es una malformación que tienen los dientes, ¿no?, en los, este... aquí en esta... en esta etapa, ¿no? Y acá, inclusive, encontramos, por ejemplo, eh... es uno de los fósiles mejores conservados, ¿no? Esa tribu es un adulto joven con agujeros mentonianos dobles a cada lado, ¿no? Los pequeños agujeritos, ¿no? acusados tubérculos mentales, ¿no? Y una eminencia mentonera ligeramente marcada sobre la corona con agujeros... Es decir, eh... los diferentes restos que nosotros encontramos de los neandertales, eh... nos han dado expresión, o nos han dado... eh... digamos, este... nos han reforzado la idea de... de un ser humano bastante completo, de un ser humano que se alimenta, de un ser humano que... eh... que piensa, que pinta, ¿no? Eh... este es uno de... recuerden que la primera unidad que estamos trabajando nosotros es sobre todo la del ámbito, este... es sobre todo la del ámbito, este... biológico, ¿no? Aquí está el tema del desgaste de los... de... a ver, desgaste... eh... de los superiores izquierdos, ¿no? Es decir, acá en esta zona de... los huesos nasales están muy bien conservados, son largos, prominentes y anchos. La cara no es muy alta, ni debía ser muy ancha y muestra progmatismo medial. Es decir, las órbitas están casi redondas, ¿no? Es decir, un ojo bastante... bastante abierto, ¿no? Y acá incluso se han hecho algunas, este... eh... reconstrucciones, ¿no? Y acá vamos a las conclusiones que son las que nos interesan, ¿no? Como hemos ido exponiendo a lo largo de este texto, la provincia de Casi todos los restaurantales aparecen acompañadas de una de las culturas más complejas y típicas del periodo que llamamos paralítico medio. La musteriense, de cual vamos a ver un video acá en unos momentos. ¿No? Es decir, un son del intermedio, el intermedio tardío, ¿no? El... el... Heidelbergensis es el más antiguo, el deandertal clásico y finalmente el musteriense, ¿no? Eh... aquí, por ejemplo, esta comunidad de transición es como el término más aceptado, ¿no? Eh... curiosamente, también en España van a estar los últimos deandertales, ¿no? Acá, por ejemplo, han sido progresivamente empujados hasta el límite del mar, ¿no? Por los hombres modernos, es decir, esta cordillera que divide, este... España de Francia, ¿no? Esta vamos a ver ahora mismo. Los Pirineos, ¿no? Vamos, voy a poner este acá un... Aquí está, voy a agrandarlo y voy a compartirlo, ¿sí? Es decir, eh... Curiosamente, ¿visualizas esta cordillera de los Pirineos, estimado, este... Eh... sí? ¿Estimado Roger, ¿lo visualizas? Sí. Claro, esta cordillera ahora, pues, este... Tiene un serio problema por el tema del calentamiento global, ¿no? Como les ha pasado también a los Andes, ¿no? Aquí en el Perú. Pero esta cordillera, en algún momento de la etapa de la última gradición de Igur, representó, pues, una zona muy gélida con este pequeño paso, ¿no? Roncesváis, en otros espacios, que les permitió también a los más tardíos, a los musterienses, encontrarse, ¿no? Encontrarse en España como un último refugio, ¿no? Frente al avance imponente de los gromañones y de los sapi en general, ¿no? Este... es uno de los ámbitos que también se... se discute mucho, ¿no? Es decir, este... si bien hay diferentes hallazimientos musterienses, España es todavía considerado como el último refugio de ellos, ¿no? La descripción realizada de los fósiles humanos ha mostrado que muchos de ellos, por su cuenta, bien diversas, y con independencia del momento en que fueron hallados, carecen de una sólida... es decir, este... Se han encontrado pocos restos completos, ¿no? Como para poder hallar una relación entre, por ejemplo, una vida tranquila, con una especie de huesos largos, sin muchas fagulladuras, y unos dientes, pues, este... con unos molares no tan gastados como los que hemos estado revisando, ¿no? Entonces, tenemos una visión incompleta, en algunos momentos parece reconstrutible, pero lo que vemos nosotros es que los neandertales europeos siempre han sido bastante variables, es decir, no podemos hablar de un solo modelo de neandertal europeo, ¿no? Es muy, este... es muy probable que la estructura biodemográfica de estos grupos esté integrada por un reducido número de individuos, ¿no? Es decir, este... al parecer eran comunidades muy cortas las de neandertales, y eso era un problema grande, ¿no? Un problema que fue resuelto, acuérdate, ya por los cromañones, por los primeros sapiens, ¿no? En los cuales, sí, evidentemente, los números podían pasar de 10, de 15, de 20, este era el número más reducido, ¿no? Y sobre ello, pues, vamos a verlo ahora mismo, ¿no? Vamos a ver aquí. ¿Se ve y se oye? Sí. Pero no se oye, ¿no? No, ya, ya, ya está, oye. Ok. 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 Y ya está. 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 Estamos hablando de una división del trabajo, ¿no? ¿Qué te parece, Roger, esto de darle forma? Parece un jueguito, ¿no? Sí, claro. Bueno, supongo que sí, claro, ¿no? Que alguien especializado, ¿no? Si eran unos pequeños grupos, tal vez todos, ¿no? Pero bueno, no sé. Claro, eran pequeños grupos, entonces la alta especialización y por ello también el alto poder, digamos, que tiene para sobrevivir, ¿no? La alta capacidad. Vamos a terminar de verlo. Está bien bonito, ¿no? Gracias. 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 Y con ello acabamos de ver cómo se obtenía pues una punta de lanza. ¿No? Es decir, hemos visto pues como el avance de la tecnología de los neandertales, sobre todo ya de los musterienses que eran los últimos o una de las últimas etapas de neandertales, va a tener un avance bien considerable. Es decir, este, recién este tipo de punta de lanza es el que se puede amarrar, ¿no? En una lanza propiamente y puede ser un objeto pues mortal. No, un objeto mortal. Por tanto, perdón un ratito, ya, esto ya lo vimos. Ya, este ya está. Bueno, entonces, allí nosotros estamos viendo con este video lo complejo, vamos a ver si se está visualizando. En este video estamos hablando nosotros lo complejo que había alcanzado la tecnología el hombre de neandertal, ¿no? Y eso que, este, es lo que estamos nosotros hallando dentro de las sepulturas, ¿no? En estructuras intencionales donde los huesos conservan indiscutibles conexiones anatómicas porque el cadáver había sido protegido y con tierras y con tierra. O sea, no estamos viendo pues que están enterrando ya pues uno tipo, este, señores y pan, ¿no? No, no, lo están haciendo en pequeños fositos en el cual le están echando piedras y le están echando tierra. Pero esa posibilidad de conservación es lo que ha permitido a nosotros llegar hasta la fecha. Es más, hemos encontrado también que inclusive hemos visto fositas pequeñas solo para niños, ¿no? Claro, algo también interesante es que los enterraban en las mismas casas donde habitaban los cromañones, los, perdón, los neandertales. Es decir, es como que, es más, se han encontrado restos de comida superpuesta sobre los restos. ¿Esto qué significa? Que comían, o sea, le colocaban en la cueva a estos, este, a estos que fallecían, seguramente había algún reto ahí básico. Había un espacio para niños y en este hacían una especie de fosa y ahí los enterraban. Ahí se han encontrado distintos restos, les colocaban tierra, piedras, algunas ofrendas sencillas e inclusive algunas no tanto, ¿no? Había restos en los cuales se han encontrado flores o polen de flores que pertenecía a espacios donde originalmente esa cueva no tenía cercanía, ¿no? Y esto es un dato bastante potente. Los fósiles considerados fueron hallados fragmentados, aislados, entremezclados, ¿no? Incluso algunos de estos fósiles son, este, se han encontrado con su utilítico. Sí, es decir, este, fue encontrado con su pequeño cuchillo de piedra o fue encontrado con un hueso determinado de tal animal, ¿no? Claro, una vez que ocurría esto ya el resto empezaba su propio proceso, pero los demás habitantes seguían viviendo, ¿no? En esa cueva, es decir, ya se le había dado de alguna manera el culto o el rito pertinente. El sentido de pérdida al menos ha estado presente, ¿no? Algunos de ellos muestran huellas indudables de haber sido manipulados, ¿no? Es decir, son, este, bastante prácticos, ¿no? Algunos casos, por ejemplo, se han encontrado huesos que han sido descarnados, ¿no? Es decir, han sido sacados, por ejemplo, el codo, el brazo, por ejemplo, se encuentra unido, pues, este, por siglos, ¿no? Pero se han encontrado que desafados, ¿no? Ahora, no se sabe si esto responde a alguna costumbre de enterramiento o corresponde a temas de canibalismo, ¿no? O alguna otra actividad. Pero se han encontrado que algunos restos de huesos, o sea, vivían generaciones en esas cuevas y estaban enterrados generaciones en esas cuevas. Este, algunos de estos restos, estos pequeños huesos, habían sido utilizados para elaborar armas de generaciones posteriores, ¿no? Es decir, el resto, que ya en poco tiempo, porque tampoco es un cuidado muy grande el que se le da, ya estaba como hueso y a veces si el neandertal lo necesitaba, pues, lo volvía a utilizar, ese resto de ese hueso, para poder, de repente, darle forma final a algunas piedras o usarlo como una especie de herramienta, ¿no? Es decir, este, hay en verdad un mare magnum, es decir, hay bastante información, ¿no? Para seguir trabajando sobre los neandertales, ¿no? Y esta lectura, en verdad, pues, ha sido bastante, bastante pertinente, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece, entonces, esta lectura? ¿Cómo nos da muestras a través de los enterramientos? Acá, sobre todo, hay que revisar el tema de las conclusiones, ¿no? Que es, digamos, lo que vamos a utilizar nosotros para temas de evaluación, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué te parece hasta aquí, estimado Roger, todo esto que vamos descubriendo en torno a los neandertales? Adelante, por favor. Ah, este, sí, profesor, este, bueno, he visto que, como se sabe, que como ustedes enterraban a los niños, había tumbas especiales para niños pequeños, ¿no? Y que modelaban la piedra, ¿no? Para hacer, este, salía a punta de lanzas, eso, ¿no? Y qué más, este, y, bueno, este, claro, claro, eso. Y en la cordillera también de los Pirineos, ¿no? Donde cruzaban Francia. Claro, ¿no? Eso es España, al final, resultó, pues, es una idea común, que no está comprobada, ¿no? Pero todavía se sustenta que España representó la última, la tumba de los neandertales, ¿no? Es decir, mientras los cromañones y sautro sapiens estaban ya apropiándose a Europa, los últimos neandertales vivían en España, pero eso no es tan cierto, ¿no? Ahí hemos visto nosotros, pues, que había ya restos de musterienses en diferentes espacios de Europa, ¿no? Muy bien, muy bien. Seguimos, entonces, seguimos. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Y vamos a dar un avance a la lectura de, este, a la lectura de Ángel Rivera, un experto, este, en estudios prehistóricos en España, ¿no? Vamos a ver, este, recuérdate que en esta unidad estamos estudiando todo lo que es la parte biológica, ¿no? Más bien, déjame observar si es que los jóvenes han, este... Dame un minutito, quiero ver si es que los jóvenes... Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Uy, me ha escrito este Ross Estefany. A ver, a ver, a ver, un momentito. Sí, se ha querido conectar, este, tu compañera. Dame un minuto. Mira, ¿ves? Mira, aquí nos ha escrito, su compañera, ha intentado entrar, estimada Solita Rosa Estefany. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Estamos en clases. Gracias por comunicarte. No hay problema. No hay problema. Hoy vamos a interrumpir esto, ¿ya? No hay problema. Te paso el link. Todavía nos queda la segunda parte. Ánimo. Esperamos. Sinceros. Saludos. Muy bien. Listo. Ya está. Oye, tu compañera quiere entrar, lo voy a llamar, ¿ya? Dame un minutito para llamar a tu compañera, ¿ya? Sí. Sí, sí, ya. Sí, sí. Voy a llamarla. Estefany. A ver, vamos a ver. A ver, a ver. Ojo. Ojo. Ahora lo voy a buscar, ¿ya? Dame un minuto. ¿Dónde está tu compañera? No, no la tengo, ¿ah? Pero yo me acuerdo que una vez me llamó. A ver. A ver, dos minutos. La voy a llamar, ¿ya? Porque me ha escrito que ha tenido problemas y voy a llamarla, ¿ya? Dame un minutito. Sí, a ver, a ver, a ver, ¿dónde? Zoom. No estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, profesor. Ya, ya, listo. Sí, sí, sí. Voy a llamarla a tu compañera. A ver, rapidito, nomás. A ver, a ver, vamos a ver, ¿ya? Ojalá quede. Ya, un momentito. Un momentito, voy a poner pausa, ¿ya? No te vayas, por favor, sino que voy a conversar con la alumna para darle la facilidad que entre, ¿ya? Dame un minutito, por favor. Sí. 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 Ya, listo. Este, tu compañera acá está entrando. Ahí está. Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor. Ya pude entrar. Hola, Rosa. Este, voy a llamar a Roger, te presento a Rosa Estefan y tu compañera hasta el fin del ciclo. Sí, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien. Muy bien, me dijiste, Rosa, que también tu compañera había entrado al mismo link y no, no entraban o algo que. Sí, sí, igualito, entró y estaba ahí conectado, lo vi, pero no, no me respondió. Ya, voy, ya, no, no se, no, no se vayan, voy a, voy a llamar. Ya. Tu compañero Roger, este, Roger, ¿tú de qué base eres? Eh, base 16. ¿Y tú, Rosa? Eh, 15. Ah, mira, están por ahí, ¿ah? Ahí, un ratito, espérenme, voy a... Ministro, por acá, war, aunque tengoaca que la media vuqRA, no se me voy a llamar. Bueno, pues es cerca de la media listra. La, una de sus alimentaciones que necesitan la imagen y no se levanta. No, no, no se van, sencilla... Eh, bueno, de qué tener muchas cosas van, sale... 감aj. Como somos poquitos, vamos a crear un grupo de WhatsApp, ¿ya? ¿Ok? Somos poquitos. Rosa, un favor, ¿tienes mi número ahí, no? Acá, mensajéalo a Roger para que creen un grupo de WhatsApp, para agregarlo también a su compañero. ¿Ya, Rosa? Ya, profesor. Créalo, por favor, tú que conoces un poquito más esa tecnología. Roger, pásale tu número a Rosa, por favor, mientras voy a llamar a su compañero. Roger. Hola, Roger. Sí, profesor, este... Ya la mando ya, ya la mando ya. Rosa, ahí anda creando, mi número ahí me agregas, ¿ya? Pones, este, prehistoria 2021-1, ¿ya? Listo. Voy a llamar a su compañero. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 No me contesta el compañero, pero ¿tú tienes un número de Rodolfo? ¿Rosa? No, profesor, yo no lo tengo. Yo lo acabo de llamar porque el Zoom me da un número, pero ¿sabes qué? Le voy a escribir, ¿ya? Voy a decirle que... Ah, es que no lo puedo... Mientras no me conteste no lo puedo agregar. Un ratito. La última llamada, pues a ver, vamos a ver. No, no, no. 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 Ya, listo. ¿Lo haré, Gaster Rosa? Sí, ahorita, profesor, estoy en eso. Ay, perdóname, 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 disculpa, disculpa que te moleste, disculpa. No te preocupes. Sí, 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 tuteame nomás con confianza, somos tres nomás, así que igual con Roger ya, ya somos ya patas, ya con Roger, ya ahí. Ah, la próxima semana la entrega del primer trabajo, Rosa. Ya, profesor. Sí, ahora voy a explicar un poquito. A ver, vamos a esperar. Son cosas que pasan en vivo, ¿no? Sí. Ok, pero mira, qué bueno que con Roger decimos, pero Rosa, ella tuvo una muy buena presentación la primera semana, no sé qué habrá pasado, y en eso voy a ver mi correo y vi que hace 25 minutos había intentado entrar, ¿no? Te respondí al toque, ¿no? Y entré a mi Zoom y te llamé, pues, ¿no? Y ya, qué bueno, mira, ya estamos acá. Sí, ya está agregado Rodolfo. Ya, a verlo. Ya. Ahora sí. No, lo único nomás que tienen que entrar con el de Samargo. Sí. Sí. Un poco extraño es, profesor, porque yo entré y había una sala, o sea que sí existe esa sala, pero no sé. Sí. Pero con este mismo hemos trabajado, este, no, Roger, la semana pasada, ¿no? El viernes pasado, ¿cierto, Roger? Sí, profesor. Sí, con este mismo hemos trabajado. Pero, con el correo de la O, perdón, con el correo de la O. Deben ingresar con el correo de la OMS. Saludos. Ya, a ver, ahí estoy. Y has visto nuestro class, ¿no? Esta hora ya vamos a explicar que entré ya Rodolfo. Y con ello ya completamos. Voy a... Este es de Rodolfo. Voy a agregarlo. A ver, vamos a esperar. Ya. A ver, ¿entró? No, todavía. A ver, vamos a ver. Bueno, ya, este... Si después de esto ya, ya no, pues ya es problema, ya. Ya no es mío, ya. Vamos a ver. Esta. Ay. Listo, ya está, ya, ahora sí, vamos a, vamos a decir, voy a llamar al alumno. Rodolfo. ¿Entró? Ahí está. Hola Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas bien? Rodolfo Vicente, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal Rodolfo? Bienvenido. Sí, gracias, ¿no? Bienvenido. Me comentó Rosa de que habían entrado a una sala, pero bueno, esta es la sala y revisé el correo y es el mismo que les había enviado la semana pasada, ya, entonces de repente por ahí que, ahí lo voy a compartir. ¿Ya me escuchas? ¿Tienes ahí este audio, estimado Rodolfo? Creo que no, pero miren, sí, es el mismo, acá está, ¿ves? RSO, OSCO, RBT, ¿no? Pero claro, hay que entrar con el, hay que entrar con el, hay que entrar con el, hola, ¿qué tal? Te escucho, hay que entrar con el de, ay Dios, con el correo institucional, ¿sí? Hay que entrar con el correo institucional. ¿Ok? Ahora sí, pero es el mismo que les había mandado la semana pasada, ¿eh? ¿Sí? Ok. Ah, ya, ¿tú tienes audio, Rodolfo? ¿Sí? ¿No? Bueno, no hay problema. Lo importante es que estás presente. Sí, vamos a estar los jueves y viernes y, bueno, les presento rapidito el, 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 ya, este, ¿tienen acceso al class? ¿Tú, Rosa, central class, ya? Sí, profesor, justo estaba viendo los videos también que había subido. Sí, sí, voy a colocar, voy a colocar acá, ¿sí? Y ya les hablo una vez de, adelante, por favor, todo lo que quieras. Sí, le quería mencionar que los jueves tengo otro curso de seis a ocho. Ya, te entras a la segunda hora, no hay ningún problema, ¿no? Ya, teniendo. Sí, además acuérdate, Rosa, que ya salió, pues, este, el tema de la virtualidad, hay que tener toda la apertura con los jóvenes, o sea, no hay ningún problema. Entras a la segunda hora. Ya, gracias. ¿Sí? Muy bien. Rodolfo, ¿tú tienes algún problema con el horario, Rodolfo, para una vez este, darte solución? No te preocupes, Rodolfo. Ah, de ocho a diez, otro curso. ¿Qué día? ¿Qué día, Rodolfo? Ah, hoy. ¿Sí? Ah, ya, o sea, lo que no te entiendo es, si vas a asistir los viernes, ¿sabes lo que te entiendo? Claro, es que está sin audio nuestro amigo Rodolfo. Es lo que no te entiendo, o sea, Rodolfo, porque ahorita vamos a tener una solución bien práctica, no te preocupes por eso, ¿ah? Sí, pero quisiera que, bueno, quisiera escucharte, porque ya me dijiste que no tienes el micro. Este, o sea, pero va a estar los viernes, no sé, solo los viernes, entiendo que eso es así, Rodolfo. Ah, ya, solo los viernes tengo otro curso de ocho a diez. Ya, entonces, este, ustedes no se preocupen, o sea, que va a asistir entonces los días jueves, ¿entiendo eso, Rodolfo? Ah, ya, perfecto. Miren, ya, no hay problema si lo único que les voy a... Rosa, como ya somos un número mayor, sí voy a tomar, este, una evaluación parcial, ¿ah? La, perfecto, no hay problema, porque, este, primero hay que tener toda esa comprensión, eso está muy bien. Sí, lo segundo es, este, en que, en que, por favor, cumplamos en lo que quedamos, nada más. No, Rosa ya nos dijo que va a entrar en la segunda hora los jueves y los viernes, normal. Roger, gracias a Dios, este, está acompañándonos los dos días, un sacrificio muy grande de él y estoy muy agradecido con ello. Y, en tu caso, Rodolfo, sí entras para regular los jueves, ¿cierto? Perfecto, porque, como están viendo, yo estoy colgando todas las clases, ¿no? Entonces, este, así vamos a quedar entonces. Ya, bueno, qué bueno tenerte por aquí, Rodolfo. Y, este, ya, listo, quedamos así con los tres. Entonces, el sílabo, la próxima semana, bueno, acá, este, Rodolfo, ¿has entrado ya a nuestro class? Ahí te he dado el, ahí te he dado el, 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 ¿lo has visto ya, Rodolfo? Perfecto, sí. Ahora les explico, porque hay una entrega de trabajo que hay que hacer la próxima semana. Bueno, miren, acá en trabajos están todas las lecturas del ciclo, ¿ya? Aquí también yo ya estoy colgando los, los, este, los, los videos, ¿no? Acá tienen ustedes, 11 de junio y 7 de junio, por ejemplo, hoy día, día, en la noche, grabaré el video 3, que corresponde, pues, al 18 de junio, ¿no? El, el primer, acá, en este material, por favor, hay que seguir a pie las normas APA, ¿sí? Las normas APA 7, ¿no? Nos habla sobre, por ejemplo, el orden de las páginas, ¿no? La fuente nos pide, por ejemplo, principalmente Time New Roman tamaño 12, ¿no? Los márgenes son los que usa, el espaciado es doble espacio, por eso es que el trabajo estoy pidiendo de 8 páginas mínimo, porque es doble espacio, ¿ok? Y, este, la alineación de cada párrafo es, este, a margen izquierdo. Y acá también las sangrías, dónde, cuándo y en qué momento se utilizan. La numeración de las páginas va en la parte superior derecha. O sea, les he colgado este manual porque es con esto en el cual ustedes van a entregar sus informes. Ya hay que entregar justo, justo la próxima semana, y qué bueno que estemos ya todo el aula, justo la próxima semana que han trajado en clases, van a depositar su primer informe de clases. En el primer informe de clases, recordad que se debe entregar según la guía de reacción APA, por eso es que pido 8 páginas mínimo, porque es doble espaciado, y es tamaño 12, o sea, uno normal sería más o menos 4 páginas, ¿no? Sí, este, todo el trabajo, Rodolfo, Rosa y Roger, se entrega hasta el 24 de junio, hasta las 7 horas. O sea, se entrega hasta el jueves antes de clases. Ya, si lo entregan después, por favor, ahí sí, porque el trabajo está dejado ya desde la semana pasada, yo te voy a tener que colocar una ponderación menor en calificación. Lo tienen que depositar aquí, ya ustedes conocen esto, así que ustedes lo depositan. Acá ya los tres están registrados, ¿no? Y vamos sumando ya la calificación, ¿no? Rodolfo, Roger y Rosa. ¿Sí? Por favor, cualquier eventualidad, este, avisar con tiempo. Hemos creado un grupo de WhatsApp, muy agradecido con la compañera Rosa. ¿Sí? Y, ¿de qué trata el primer trabajo? Gracias, Rodolfo, por hacerme acordar. Este primer trabajo, vamos a colocar aquí. A ver, a ver, a ver. Para cada semana el estudiante elige dos separatas o textos de los señalados como posibles temas a desarrollar. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Y, por ejemplo, ya ustedes pueden empezar a... Aquí está. Acá tiene también algunos PPTs. Aquí están todos los textos. Los textos que ustedes pueden ir trabajando son sobre todo los de Iliade y Kitagawa. Voy a colocarles con detalle qué específicamente textos deben entregar. O sea, pueden elegir cualquiera de los tres, mínimo dos. Y, a partir de ahí, empezar este a... Aquí está. Una vez les voy a colocar, ¿ya? Al instante, al instante. Acá, al toque nada más. ¿Sí? Muy bien. Profesor, una consulta. A que gustes. Dime, dime, dime. Adelante. ¿Usted dijo ocho páginas para ambas lecturas o cada una debe ser de ocho? No, en total, para ambas. En total, para ambas. ¿Sí? Gracias. Voy a colocarlo con detalle. Ya, las lecturas... Ya, voy a compartir, no estoy compartiendo, perdóname. Ya. Las lecturas, para resumir la presente semana, la próxima semana, son... Acá está. Mircele, te voy a poner con... Aquí está. Te voy a poner, inclusive, el número de página, ¿no? Para que lo trabajes muy bien. Aquí está. Aquí está. Perdona. Ya, son Eliade y Kitagawa. Acá solamente el texto de Eliade. Perdón, sí, solamente el texto de Eliade, nada más. Ya, que es un solo capítulo. Les voy a poner el número de página mejor, ¿ya? Aquí está. El de Eliade es solo el capítulo 5. Te voy a colocar en el acto. ¿Sí? Ya. En el de Carbonell... Y Hortola... Y Hortola... Bueno, son solo una separata. Y el de Garralda también es una separata completa. Ya, cualquiera de esas tres. O sea, de estas tres, elegir dos, como dice el estudiante, elige dos. Y reseña. Listo, voy a guardar la entrega que está el 24 de junio hasta las 7. El puntaje es 20. Ya, listo. Rosa, un favor, o Roger, o cualquiera de los tres, verifiquen si ya tienen bastante pertinente su entrega de primer informe. ¿Sí? A ver, verifícalo en tu class, por favor, estimada... ¿Se podrá, estimada Rosa? ¿Sí? ¿Roger? Roger, un servicio bien grande. ¿Roger? Ya, ya se veía. Ya, perfecto. Listo. ¿Qué estructura debe tener el informe? Les voy a dar un ejemplo de... ¿Ya? De... De... Debo dar un ejemplo organismo, no te preocupes, dame un minuto. Voy a entrar al... Acá. Ya. Estructura sugerida. Bueno, acá nada más poner estructura sugerida. Luego ya usted ya... Ya no, ¿no? Estructura sugerida. Usar citas APA, obvio. Profesor, disculpe, ¿lo ha mandado como correo? No, entra al class y lo vas a visualizar. Ah, ya. Me confirmas, ¿sí? Usar citas APA, ¿sí? La bibliografía... Redactar referencias bibliográficas. Y solo con los dos textos utilizados. ¿No? Y este... Sugerencia de redacción. Introducción. Introducción. No... Un... Un... Este... Un... Capítulo, digamoslo así, pequeño. En general, ¿ah? O sea, no... No es que vaya a ser un capítulo de... De... De nada, ¿no? Sí. Una... Una subdivisión, en todo caso, para poner. Para no... ¿No? Este... Con la temática que más te ha sorprendido, ¿no? Con una o dos temáticas que más te hayan llamado la atención. ¿Sí? Y este... No, por texto, ¿no? Y finalmente una conclusión, ¿no? Dos conclusiones, ¿no? Porque son dos textos, ¿no? Perfecto. Ahí está la estructura sugerida. ¿Ya? Listo, Roger. ¿Quedamos entonces mejor así? Perdón, Rodolfo, Roger, Rosa. ¿Quedamos bien así? Sí, profesor. Muy bien. Listo, Rodolfo. ¿Tienes acceso al... Al class y ya... Has visto la estructura, ¿cierto, Rodolfo? Ya. Excelente. Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí. Ya tienen la fecha, tienen la entrega. Y, por favor, síguense al manual. Seguramente en un primer trabajo va a haber algunas observaciones. Es lo normal, es lo natural, ¿no? Pero esto, pues, este... Es normal, ¿ya? Muy bien. Guau, guau. Qué bien, ¿ah? Qué bien. Ahora sí tengo a todos mis alumnos online, ¿no? Tengo a todos mis alumnos presentes y yo estoy muy feliz por ello. Bien. Vamos a dar un avance de lo que vamos a trabajar la próxima semana. Ya prácticamente hemos avanzado y ahora nos toca trabajar a Rivera, ¿no? Este texto no lo van a reseñar. Ustedes solamente llegan hasta María Dolores, ¿no? Este texto es un clásico de la prehistoria en España, ¿no? Estábamos justo hablando, y ustedes lo han visto en los videos, este... El tema, pues, de los neandertales, ¿no? En la península ibérica. Aquí, ahora, en esta primera unidad, estamos sobre todo centrándonos en... Estamos sobre todo centrándonos en el ámbito de los registros arqueológicos en la península ibérica. Y, por supuesto, que nos llamaba poderosamente la atención, conversábamos con Roy, al respecto, toda esta cultura dentro de cada uno de los tipos de neandertales, ¿no? Esta primera gran etapa, la heidelbergense. Luego tenemos a los neandertales clásicos, que están esparcidos en restos por todas... por toda Europa. Claro que estamos encontrando que eran pequeñas comunidades, no eran muy numerosas. Y la más tardía de todas es la musteriense, ¿no? En España, en el caso específico de los restos, se han encontrado en las tres etapas, ¿no? Del heidelbergense, del neandertal clásico y del musteriense. Y habíamos encontrado, por ejemplo, registros de expresiones culturales, como es el caso del entierro, ¿no? Que era enterrado en una fosa, inclusive muy cerca de los lugares donde vivían los propios neandertales, ¿no? Y es más, hemos visto, por ejemplo, que a veces... No, a veces no, los neandertales le daban ya un entierro muy sencillo, ¿no? Con piedras y con tierra, que ayudaba también a la conservación de estos restos. Pero también hemos observado que se encuentra la discusión que si es que los propios neandertales, una vez que el hueso... bueno, está hueso, esto era... llegaba rápidamente, era reutilizado, ¿no? El hueso del neandertal ya enterrado para alguna actividad del día a día cotidiana, o, en todo caso, había alguna práctica canibalística ritual, ¿no? Eso todavía no queda claro y seguramente a medida que se van encontrando más restos, pues esto va a ser bastante más enriquecedor, ¿no? En el curso de prehistoria está dividido en tres grandes unidades, ¿no? Como eso ya ustedes lo han visto en los videos, ¿no? En esta parte estamos en la parte de antropología física, ¿no? En la cual hallamos, sobre todo, a través de la importancia de los restos de molares, a través de los restos físicos, a través... o sea, tratamos de encontrar una estructura lógica de la convivencia de los neandertales a través de estos restos, ¿no? Y, por supuesto, que este texto... este no entra para su primera reseña, este va a entrar para el siguiente, ¿no? Pero, este... ¿Ustedes consideran o creen que el neandertal se comunicaba? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver un video en unos momentos, ¿no? Pero, ¿qué dicen ustedes antes de ver ese video de los neandertales? ¿El neandertal tenía algún tipo de comunicación o no lo tenía? ¿Qué me dicen? A ver... Rosa, ¿tú qué crees? Por favor, adelante, por favor. Yo creo que sí, profesor. Tal vez con los sonidos. Sonidos, porque no creo que hayan todavía pronunciado palabras, ¿no? Pero tal vez con sonidos, así como cuando uno, por ejemplo, no puede hablar y hace... o así. Ya, ese U tiene un nombre, se llama... ¿O nomatopélicos? No, nomatopélicos es un tema de animales. Este se llama sonido gutural. Ah, ya. O sea, esa expresión silábica, pero sin vocales, ¿no? Por ejemplo, es como decir la G, pero... Quítale la E, ¿cómo lo dirías? ¿Cómo dirías la G sin G? No, sí se puede, pero no se puede vocalizar. ¿Cómo dirías la G sin G? A ver, ¿cómo lo harían? A ver... Ya, ese tipo de sonidos se llaman guturales. Y es oportuno relacionarlos, porque sí hay demostraciones de que el Neandertal, paleolítico medio y paleolítico superior, ya tenía un conocimiento bastante acabado de, al menos, una expresión lingüística básica. Es decir, y además, hay otra ciencia, jóvenes, que se llama la etología. La etología es el estudio de las costumbres y conductas de animales y hombres. ¿Y cómo se alimenta esta ciencia? A través de los restos humanos, de homínidos, que encontramos y que damos a interpretar. ¿Ah? Es decir, hemos, en verdad, y vamos a seguir hablando muchísimo, su Neandertal. Hemos, la clase pasada, por ejemplo, ustedes la han visto en el vídeo, hemos visto cómo incluso tenía pintura. De eso hablaremos con más detalle más adelante, ¿no? Bueno, vamos a ver un vídeo, me dicen si se ve y se oye, ¿ok? En el cual, vamos a ver ya la parte, digamos, final. ¿Se ve y se oye? Sí, profesor. Muy bien, vamos a ver así rápidamente, ¿ok? Muy bien. Y aquí vienen algunas preguntas. Rodolfo, Rosa, Roger. Si se pintaban los Neandertales, ¿quiénes se pintaban? ¿Los que tenían alguna autoridad? ¿Quiénes usaban las plumas que ellos elaboraban? Lo que preguntábamos también, este, al inicio de la clase. ¿Acaso estamos hablando de sectores sociales? Es decir, jóvenes, el tema de la importancia histórica y trascendente de la cultura que encontramos en Neandertales está todavía por escribirse, y es lo que estamos viendo en este curso de prehistoria, ¿no? Arqueología histórica. Vamos a terminar de ver este vídeo, que, en verdad, pues, está bastante, bastante interesante, ¿no? Vamos a ver, este, rápidamente qué es aquello que se creía imposible en los Neandertales, ¿no? Vamos a verlo, rapidísimo, nomás. Aquí va. Perdónen. Ya está, guau, cuánto comercial, ¿no? Ahora surge una imagen distinta del Neandertal que conocíamos. Es una especie que se parece más a nosotros de lo que imaginábamos. Ya, aquí, por ejemplo, entonces, hacemos un alto, ¿no? Y es que, efectivamente, hay una relación todavía en discusión en torno al origen del hombre moderno, el sapiens. En el vídeo de la semana pasada, por ejemplo, veíamos nosotros que... Al parecer, más es viable que sea heredero de una progresiva consecución de Homo erectus. Todavía está en discusión si las distintas poblaciones de Homo erectus en el mundo dieron progresivos, este, espacios de evolución hacia el sapiens o, este, va a concentrarse el primer, o las primeras comunidades sapiens en África y luego estos van a partir hacia el mundo. Pero sí es un hecho de que eso que veíamos en la academia, ¿no? Cuando estábamos estudiando, ¿no? El del UCI, el de la Farencis al Habilis, del Habilis al Erectus, del Erectus que sale del mundo al Neandertal. No, no, no es así. No es así, o sea, incluso se ha encontrado que algunos tipos de Neandertal han podido tener, este, genéticamente cruce con, con, este, con, este, con sapiens. Sin embargo, esto también está en estudios. Fuera el caso de origen o no de, por parte del sapien frente al, al Erectus, el hecho está en que tanto Neandertales como sapiens tienen un tronco común en algún tipo de Erectus. Y el hecho está en que son dos homínidos distintos, tanto el, perdón, tanto el Neandertal como el, este, como el, como el sapiens, ¿no? Y en ese aspecto vamos a seguir encontrando más riquezas en torno a los factores, a los distintos factores que auspician, pues, el desarrollo de, de esta especie, ¿no? Primero, a través de los restos craneales, a través de las expresiones culturales, se ha encontrado que éste transmite ideas y sentimientos. ¿A través de qué? Pues bueno, a través, por ejemplo, de las pinturas propias de los, de los Neandertales. Luego, estos sonidos culturales del cual estábamos encontrando, ¿cómo que es que se concretizan, ¿no? A través de los restos y las figuraciones anatómicas que se han venido estudiando. Lo que todavía queda muy difícil observar es si hay una relación entre el lenguaje y la interiorización del lenguaje. Eso no es fácil. O sea, interiorización del lenguaje quiere, significa, pues, memoria, recuerdo. Recuerdo que va más allá del tema de la necesidad, porque para eso también, inclusive, los animales también tienen recuerdos, ¿no? El elefante recuerda dónde muere, el león recuerda dónde hay mayor número de Antílopes y en qué etapa del año. O sea, hasta ahí no hay ninguna diferencia. Pero, para ir más allá de eso, seguramente irán más pruebas para poder considerarlo, ¿no? Entonces, en ello, este autor que ustedes, bueno, por ahora no van a leer, después de la próxima semana van a darle la profundización, se encuentran que estos homínidos, sobre todo los naturales, se caracterizan por tener un pensamiento. Es decir, miran. O sea, un Neandertal mira fijamente y en la mirada, recordemos nosotros que hay transmisión y por los restos de faringe que se han encontrado, esta transmisión también pudo haber sido vocal, lo cual, pues, da una característica bastante más completa de lo que actualmente nosotros visualizamos como, como parte del Neandertal, ¿no? o esta vaga idea que tenemos del mismo. Es decir, estamos encontrando, pues, que hay una interacción entre el lenguaje y pensamiento, porque si no, no hubiera comunidad jóvenes. el hecho, por ejemplo, que en numerosos espacios de los restos neandertales haya habido pequeños fosas para los niños, o sea, separación, ¿no? de los restos, ¿no? Entonces, ciertamente hay una clave interesante que puede tomarse un poquito desde la actualidad del lenguaje moderno, pero con distancia, ¿no? Con distancia. Lo correcto es que toda esta acción humana que le permitió sobrevivir al Neandertal durante más de 130.000 años necesitó obligadamente algunas condiciones de interacción social básicas, como por ejemplo la comunicación. Y eso, por ejemplo, se logra, pues, a través de la etología, ¿no? Muy bien, hasta ahí. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció esto que vamos encontrando? En torno a esta primera unidad es principalmente aspectos de antropología física, ¿no? Luego, progresivamente, habrá unidad en la cual veamos aspectos socializantes, culturales, y finalmente simbólicos religiosos. Y todo esto antes de que el hombre pudiese fundar grandes culturas como Mesopotamia y como Egipto. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Qué te parece, este, Rosa, esta parte de la historia que estamos profundizando? Adelante. Muy interesante, profesor, la verdad. También un poco sorprendida por todo lo que ha comentado, ¿no? Esto del lenguaje y la memoria y tiene sentido, ¿no? porque uno habla de lo que se acuerda también. Tal cual. Y, bueno, también el lenguaje corporal que usted dijo, ¿no? La mirada fija también significa a veces o molestia o asombro, ¿no? Hay distintas formas de mirar, ¿no? Entonces, sí tienen un lenguaje intrínseco que tal vez no sea muy verbal en los Neandertal como su nivel de desarrollo, pero ahí está presente, ¿no? Y les permitió sobrevivir por 130.000 años. Nosotros estamos como especie recién en cerca de 60.000 y ya en cualquier momento Cuarta Guerra Mundial ya somos especie mini distinta. Muy bien, Roger, ¿qué te pareció en estos comentarios finales? Sí, profesor, este, sí, como dice, tienen los neandertales como en esas cuevas, ¿no? Tenían otro, como parecieron los Somos Apples, ¿no? Que tienen forma de socialización y todo eso, ¿no? Claro que sí, pero los Apples sí, lo que tuvieron, y eso es lo que vamos a profundizar en esta misma lectura de la próxima clase, es lo que tuvieron fue la ventaja del número, o sea, superaron en mucho las pequeñas comunidades neandertales. Neandertales eran individuos de 15, 10, de 20 máximo, en el caso de Gibraltar se han ondeado hasta microunidades, ¿no? Sin embargo, ya cuando llegaba a Gibraltar era una especie de extinción, no de homínido, ¿no? Esto del número es muy importante señalar, ¿no? Es lo que le dio la supervivencia a Sapiens-Sapiens, ¿no? Hasta los tiempos contemporáneos, ¿no? Que profundizaremos también en su momento. Recuerden que el curso termina cuando se funda ya la vieja ciudad de UR, ya ahí el curso ya no da para más, o sea, termina, pero en ese interín vamos a ver toda la riqueza que nos trae consigo el estudio de la prehistoria. Jóvenes, un gusto grande, ahora sí estamos todos juntos, ¿sí? Vamos a estar juntos muy grave todos los jueves, ¿no? Los viernes estarán Roger y Rosa, pero pues yo la verdad, bueno, los también estarán los jueves la segunda hora, ¿no? Así que la verdad que muy contento, no se olvide, por eso sí, ya entreguen el trabajo a tiempo, eso sí, el primer trabajo, el primer trabajo siempre es una buena señal, ¿sí, muchachos? Listo, jóvenes, qué gusto, tenemos el grupo, ahí Rosa, será de repente que el miércoles pasas ahí un datito, ¿no? No se olviden del trabajo antes de las 7 del jueves, ¿puede ser así Rosa? Un recordatorio, está bien. Un recording, ¿no? Ya, y cualquier cosa, pues, interesante, importante, sí, por favor, no compartan mi número, sí, porque es para el grupo específicamente, porque somos poquitos, ¿no? Lo estoy compartiendo, generalmente no formo Whatsapps con alumnos, preguntan ustedes, hace ya 7 años que yo enseño en la facultad, y este, no, no formo grupo de Whatsapp, no es mi estilo, ni para nada, ¿no? pero en este caso sí, porque tenemos un número muy cortito de estudiantes, entonces, tenemos que hacerlo, porque si no, no sobrevivimos como especie, no va a pasar lo de los Neandertans, estamos separados, los extinguimos. Pero es solo una consulta. La que guste, la que guste, por favor, adelante. Usted dijo que es poco lo que sabemos de los Neandertal, pero, ¿a qué se deben los pocos estudios sobre ellos? ¿Qué explicación hay de fuentes o de, no sé, que no le tomaban importancia tal vez? No, es que la importancia durante los años 70 y 80 la tuvieron sobre todo los estudios sobre los australopitecos y los hábiles y erectus. Europa, además, entra en un desarrollo altamente tecnológico a partir de los 90 finales del 2000, y es con todo este desarrollo tecnológico, por ejemplo, en el cual tienen la tecnología genética suficiente para empezar a hacer reconstrucciones sobre el Neandertal, ¿no? Y además, se hicieron la gran pregunta, ¿los Neandertales serán otros antepasados o no serán los antepasados europeos? No se sabe. Entonces, todo ese avance tecnológico en Francia, en Alemania, el avance genético y sobre todo los descubrimientos de España enriquecieron profundamente a partir de fines de los 90 toda esta búsqueda sobre los Neandertales, ¿no? Acuérdate que los 70 eran épocas después de las cuales se buscaba el origen del hombre, ¿no? Lucy, la Farensis, en cambio, hoy en día ahora el Neandertal toma una real dimensión, ¿no? A través, por supuesto, de estas nuevas tecnologías que se tienen para poder desarrollar y dar pautas muy específicas sobre su búsqueda, ¿no? Muy bien, es como por ejemplo hoy en día, ahorita es bicentenario por aquí, bicentenario por allá, claro, porque 200 años, ¿no? Pero luego a partir del próximo año seguramente ya volverán a mirar a otros espacios, ¿no? Es más o menos por ese, salvando la enorme distancia, pero por ahí va un poquito la explicación, ¿no? Ya, pues, gracias. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos el próximo jueves, muchachos, acuérdense que ahí Rosa nos va a entregar el miércoles un recordaris, y que les vaya muy bien a todos, yo estoy muy contento y ahora sí, este, una, creen que se puede tomar este, uy, ya se fue ya, nuestro amigo tenía la, tenía corto, ¿no? Ya, listo, y en algún momento nos daremos una foto todos juntos para enviar a la prueba de que sí estamos todos. Nos vemos el jueves, muchachos. Ah, ahí está Rodolfo, ahí está Rodolfo. Rodolfo, una consulta, Roger, es Rosa, ¿tú crees que podamos tomar una foto para enviarle a, que estamos ahí avanzando? ¿Sí? Una fotito rápida puede ser. ¿Rodolfo, Rosa, Roger? Claro, sí, profe, sí. Ya, ok, no te preocupes Rodolfo, no te preocupes, ya estamos terminando ya. Rodolfo, ¿puedes poner tu cámara para tomar una foto para el grupo completo, los cuatro valientes? ¿Sí? ¿Rodolfo o Rosa? ¿Puede ser? Una cosa rápida nada más. A ver, por favor, encienda la cámara y con eso también ya nos despedimos. ¿Sí? Siempre para despedirnos así, viéndonos un poquito. Ahí está nuestro amigo Roger, ¿cómo estás Roger? ¿Qué tal? A ver, falta nuestra amiga Rosa y falta nuestro amigo Rodolfo ya para despedirnos rápidamente. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Ah, ya Rodolfo, no te preocupes, ahí está Rosa. Muy bien. Entonces, a ver, este, sonreímos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y ya está, ya está. Incluso lo voy a mandar al WhatsApp, dame un minuto, ya para, para mandarlo de una vez. Sí, ya está. Voy a, voy a, este, a seleccionar, un momentito, por favor. Ya. Muy bien, voy a guardar. Un minutito, por favor. Aquí está. Hoy día estamos 18, ¿no? Voy a mandar al WhatsApp, ¿ya? Dame un minutito. Aquí está. Sí, siempre al final vamos a cerrar un poquito, este, despidiéndonos, ¿no? Muy bien, ¿dónde está nuestro grupo? Aquí está. Fotos. Y nos despedimos. Aquí está. Muy bien, ahí está. ¿Se visualizan el WhatsApp, jóvenes? ¿Se ve, Rosa? Muy bien, muchachos, Dios los bendiga, hasta luego. Nos vemos la próxima semana del jueves, en punto. Chao, chao, chao Rosa, chao Rodolfo, chao Roger. Buenas noches, buenas noches, chau, chao. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias.